Desde muy joven conoció el mundo de la farándula, ya que sus abuelos fueron los dueños de la carpa Ofelia. Esta mujer, nacida a finales de la década de los 30, conoció al mismísimo Hugo Arguelles, con quien compartió algunos talleres de dramaturgia. Sus primeras apariciones en telenovela, El Mariachi y Angelitos Negros, en 1970. Forma parte del mosaico de la telenovela mexicana. Ella es Lilia Aragón. Que te mejores, ¿eh? Si hubieras sido la esposa de Ricardo, no te encontrarías en una clínica así tan... Ay, ¿cómo te diré? Tan de acuerdo contigo, ¿no? Buenas tardes. Un placer volver a verte, ¿eh? ¿Sabes? Si mi maquillaje te ves tan... Tan demacrada. Ahora, tenelovela es un folletín, generalmente una historia de amor, llena de buenos y de malos, donde yo generalmente hago el papel de mala, o he hecho el papel de mala, y es contar una historia de encuentros y desencuentros. Yo no quiero cargar con esa responsabilidad. Podríamos enterrarla aquí y nadie lo sabría nunca. ¿Por qué yo soy? En esto tú tienes que estar conmigo, Frank. Yo disfruté mucho de esa novela, porque había toda... Pues una mención a cosas que habíamos vivido juntos, alusiones a personajes que conocíamos y a los que estaban basados. Fue como... como muy atractivo. Y yo en esa novela creo que entro como sustituta de una actriz española. Con María Rubio, que hacía la Catalina Acril, yo que mataba a unos viejos. Que te hagan como crímenes desorbitados para aquel entonces. Y además era muy gozoso hacerlo, porque era muy divertida. Es decir, y ellos se divertían mucho. No me gusta la situación, señora. ¿Para qué me trajo a su recámara? Para darle un regalito. Le dije que le pagaría la propiedad de San Miguel. Pero no quiero cheques ni papeles de por medio. Si realmente va a salir de México, olvídese de mí y disfrute el premio por su trabajo. Lina, usted debe estarme poniendo una trampa. Y le advierto que yo no soy tonta. ¿Qué pasa, Capaz? ¡No me estraneja! Era muy divertida esta. Estaba dirigida por Benjamín Kahn. Y también era de la autoría de un par de amigos. De Mario Hernández y de Javier Ruán. Creo que ahí tuvo una equivocación fundamental Verónica Castro. Porque cambiaba la época. Pero todos los demás estábamos como muy acordes. Tenemos que brindar por mi felicidad de ahora en adelante. Pues va por ti, Magdalena. Alma Delfina, por ejemplo, hizo una creación espectacular en la Beltraneja. Para mí fue muy divertido porque era una época determinada, llena de sombreros y plumas y un lenguaje. Y al final, pues esta mujer, la tapanca, era un ser humano, ¿no? Menos en el arquetipo de las malas de cajón. ¿Qué pienses en eso? Será mayor tormento para ti. Se esperaba mayor éxito. Se estrena ahí Juanito Soler y lo hace. Y tenemos un elenco de veras maravilloso. No más triste. Quise informarte lo del niño porque después de todo, pues, tú eres el padre. Gracias, señora. Les presento a mi tía Rosaura. Mucho gusto, señora. Que Dros Sánchez va a servir a Dios de este. ¡Rosa de Sánchez! ¡Qué horror! ¿Por qué vienen vestidos así, eh? Para variar, yo creo que este argumento de María Isabel, de que lo estrena Yolanda Vargas Dulce, verdaderamente lo han revolcado 500 veces, que no es más que una cenicienta. Entonces ahí, este, pues sí, hacer unas malvadeces ahí de repente. También fue muy divertida. Y ahí trabajé con Fernando... Fernando Carrillo. Sí, era el protagonista. Un poco difícil. Yo lo quiero mucho, pero es complicadísimo grabar con él. Está visto que no se puede hablar contigo, ¿eh? No. ¿No quieres entender qué? Gloria necesita a Matilde. Ya lo sé, lo sé. Pero no voy a suplicarle que regrese. Iván heredó el mal de su padre. Y yo cargué en mi vientre esa mala semilla, sabiendo que todo esto pasaría algún día. ¿Qué es lo que sabes sobre él? Es noche de muertos. No debemos hablar de los difuntos porque están aquí. En la sombra del otro, en primer lugar, fue un regalo. Trabajar con Alejandro Camacho, que hacía mi hijo, era maravilloso. Ya había yo trabajado con él en Cuna de Lobos. Pero trabajar con él en esto fue muy divertido, porque era malo, 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 así de cuernos y demás, de malísimo. La hicimos también con Benjamín. Y al final, pues es el sacrificio del amor de una... Que me dio mucha posibilidad histriónica. Que era una madre que acaba por matar a su hijo porque reconoce que es malo. Entonces, esta mujer lo incendia y lo mata. Y nos costó mucho trabajo hacer esta escena que la hicimos afuera del Estadio Azteca en una construcción muy especial. Y había trajes de asbesto y los dobles. Horas infinitas, 25 horas diarias grabábamos. ¡No! Esta vez ya no te espera nadie. ¡Déjame! ¡Abran! ¡Ábranme la puerta! ¡Abran la puerta, por favor! Trabajamos con estímulos ficticios y respondemos con emociones verdaderas. Eso en medicina se llama esquizofrenia y es a lo que llegamos los actores. ¡Ayúdeme! ¡Está haciendo disparado! ¡Imbécilo! ¡Vamos a llevarla a la recámara de la señora León! ¡No! ¡No! Lili Aragón ha sido nominada tres veces por sus excelentes interpretaciones en las telenovelas Cuna de Lobos, De Frente al Sol y La Esposa Virgen, esta última del 2005. Actualmente recorre el país dedicándose al fomento de la lectura con proyectos educativos. ¡Abran! ¡E Club de Jesús!